¿Esto que es un animal? ¡No! ¡Pikachu Shiny! ¡No! ¡Pikachu Shiny! ¡Mira aquí! Se me ha cagao ¡Mike! ¡Mike! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! Vamos aquí a jugar ¿Qué tengo que hacer después de haber tirado? ¡Ah! ¡Pues te habrá dado un animal espiritual! ¿Pero quién coño es? Voy a mirar ahora Y ahora miro A ver ¿Es el dodo? Yo no sé, yo no sé qué tengo que hacer A ver ahora sí que me he perdido Tengo... es un igualadón chibi Eso es, eso es lo que me ha tocado Igualadón chibi ¡Ay mira qué bonito es un dodo! ¡Eno, bueno es usted un pollo! ¡Oye, oye, oye! ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo hago? ¡Eno, bueno! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo pongo lo que me ha tocado? ¿Cómo me pongo el símbolo espiritual que me ha tocado? ¿Qué te sale del animalito? ¿Se escucha pero muy fluido? Ahora se va ahí Y sobre lo que te ha dado... Hola Dice una pregunta Señor del monito ¿Qué pasa si el animalito? ¿Se puede cambiar? Vale, ya, 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 ya ¿Esto es? El igualadón este Pequeno, chibi ¿Ah, es esto? Esto es más bonito Esto es más bonito Me gusta más que el otro Es mío, eh El otro es más grande El rato, el tuyo se va a comer al mío A ver, que escuchar una cosa Escuchar una cosa Escuchar Todos los que tengáis animal espiritual Ir saliendo Ya os podéis ir Vale, vale, hasta la próxima Que sigue el animal Vamos, espinete, corre ¿Qué? Que tengo un espino Tengo un espinete ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué yo tengo esta cutre? Si, parece que le pegan a sus padres Tiene cara de pena O tuyo Héroes Dess Juventud Pero va a gustar Él dijo Quase la creación Puffalo Altrop